¡Qué bueno que llegamos, padre! ¡Todo está como lo recordaba! Por supuesto, cariño. ¡Ahí está el río y el bosque y la pradera! ¡Quiero que sea verano todo el año! Sí, Lisi. Tinkerbell, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Vidia, es asombroso! ¡Un carruaje que se mueve por sí mismo! ¡No! ¡No tiene caballos! Mira a tu alrededor. ¿Hay algún caballo? Eh, no. Es un carruaje descaballado. ¿Te gustaría saber cómo funciona? Eh, no. ¿También a mí? Esas ruedas de atrás se mueven porque esta cadena extraña gira. Y creo que lo que hace que gire es este objeto. No me interesa, Tinkerbell. No está bien que te acerques tanto a la casa de humanos. ¿Qué tal si nos ven? ¿Quieres dejar de jugar con esas cosas? ¡Lo digo en serio! ¿Sabes algo, Vidia? Creo que esto impulsa toda esta cosa. Esta, querida, es la razón por la que las artesanas no deben venir a tierra firme. ¡Dime si esto hace algo! ¿Y bien? ¿Viste algo? Vidia, estás mojada. No te creo. ¡Padre, padre, padre! ¿Podemos traer el té y las galletas al jardín? ¿Sería como tener un día de campo? Ahora no, Lizzie. Tengo que sacar las cosas del auto y ordenar la casa. ¡Padre, mira! ¡Qué magnífica mariposa! ¡Increíble! ¡De verdad es extraordinaria! ¡Es tan bonita! ¡Mira! ¡Qué clase de mariposa es! A juzgar por la membrana epidérmica, sé que es una apatura iris. Pero las alas tienen dos diseños totalmente diferentes. Algo así parece imposible. Creo que así es como las hadas decidieron pintarla. Ah, ¿y si las hadas no pintan mariposas? Porque ya te he dicho que las hadas no son reales. ¡Claro que lo son! La prueba aquí la tienes. Se ve que la pintura salpicó el ala. Escucha, cielo. Para un científico creer en mitos como las hadas es bastante tonto. ¿Qué estás haciendo? Su crisálida debió abrirse en la pradera. ¿La pradera? ¡Padre, espera! Ahí es a donde quiero ir. ¿Te gustaría venir? Ahora no. Mi diario de campo está muy atrasado. Mi entrevista en el museo es mañana en la noche. Acabamos de llegar aquí. ¿Ya tienes que regresar? Lo sé, cariño, y de verdad lo lamento. Pero solo me iré unas horas. La señora Perkins vendrá a cuidarte y yo volveré para darte las buenas noches. ¿Lo prometes? Lo prometo. De acuerdo. Esa es mi niña.